Tania Robles Hernández y Danton Basaldúa Morquecho cursan el último semestre de su carrera en la UNAM y formaron parte de la misión análoga a Marte en el desierto de Utah, conformada por siete tripulantes. Durante dos semanas y completamente aislados, los alumnos de las Ingenierías Mecánica en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería se probaron a sí mismos en sus habilidades, emociones y capacidades. En el Instituto de Geografía de la UNAM y acompañados por Betel Martínez Valdés de la Facultad de Psicología de la UNAM y psicóloga de la misión espacial que promueve cada año la Mar Society, organización sin fines de lucro, compartieron la experiencia que vivieron en la simulación para la exploración a Marte. Nosotros estamos bastante sorprendidos de los resultados. La verdad es que sobrepasamos las expectativas de cómo logramos sobrevivir. En realidad nos adaptamos muy, muy, muy bien, yo diría. Podemos comparar que profesionales, gente que trabaja en NASA, en agencias espaciales, se han trastornado un poco estando en este encierro. Es decir, no tienes contacto con nadie, no sabes nada de tu familia. Es como si de verdad estuvieras a miles de kilómetros de la Tierra. Esta es la segunda misión latinoamericana que se realiza. Y bueno, como mencionó los proyectos de nuestros colegas, nosotros teníamos cinco proyectos en conjunto. Uno de ellos era de percepción remota, el cual les mencioné, que son algunas de las tomas con el dron que hicimos para mapear la superficie del desierto. Otro de ellos fue un chaleco monitor de signos vitales, el cual estuvo cuidando la salud de los astronautas durante la misión. El tercero, bueno, el tercero y el cuarto fueron proyectos psicológicos que ahorita les darán más los detalles, ya que son un poco más delicados. Y bueno, el de Tania fue estar... Bueno, en realidad, una parte muy importante es decir lo que se comunica a la Tierra, en este caso, desde Marte. El objetivo que teníamos era compartirle a... podríamos decir que el objetivo clave era como a los demás estudiantes, como motivarlos a hacer una especie de material audiovisual que pudiera demostrarles, como en este tipo de videos, los alcances, sobre todo el comportamiento y lo que... cómo te sientes y como la parte personal y emocional que se genera estando ahí dentro. Ahora ambos quieren finalizar sus estudios y continuar su formación en el tema espacial, buscar algún posgrado en el extranjero, incluso piensan en crear algún programa en conjunto con sus pares de Perú y Colombia, que también participaron en la misión, para mandar misiones análogas no solo a este sitio, sino también a otros hábitats. Notimex.